H-Flow on the beat Desde así Yeah Hola Sé que no nos conocemos Igual alcanzo a ver que tienes el corazón roto Voy a robarte un minutito de tu tiempo Espera que yo espero poder verte sonriendo Quiero que sepas igual me siento atrapado Así como tú sintiendo a nadie a mi lado Desesperanzado, atrapado en mi llanto ahogado Cansado, buscando morir pa' solucionarlo Somos tan diferentes así que puedo entenderte Insoportablemente la mente con su corriente Solo sigue su causa aunque busques que ya no avance Se pase lo que pase, no pasa segunda fase Puedes escucharme, notas que yo estoy contigo De alguna forma he vivido lo que has vivido Si tú estás conmigo a lo lejos querido amigo Y al igual que yo no harás lo que yo no he podido No es que no se pueda sino porque no se debe Ponte a pensar en la gente que a ti te quiere Ponte a pensar de verdad que luego sucede Anda, dame una sonrisa y mira, ve que si se puede No digas que no, anda, intenta, no estás solo Sé que saldrás como yo del maldito lodo Cada latido es un luchemos contra todo Porque en el fondo noto que eres fuerte como lobo Sé que llevas mucho tiempo sintiéndote de ese modo Te llamaré guerrero porque luchas contra todo Y cuando digo todo me refiero a lo de adentro Llorar y sufrir es el nombre de tu cuento Al que quieres ponerle un punto final y cerrarlo Sé que te da igual dejarle mil hojas en blanco Ya no te queda tinta para seguir caminando Toda te la acabaste en capítulos amargos El tiempo se agota como tus sueños No eres nada en esta vida sin ellos Vive por algo por lo que valga la pena Tus cicatrices no serán ya tu condena Mira que la vida sigue aunque tú te vayas Piensa quienes dejarás con dolores en pecho Lo que quieres hacer, matar a quien te acompaña De manera mental recordando lo que tú has hecho Pensara que su culpa aunque su culpa nunca ha sido Créeme que estoy seguro que más de uno está contigo En serio, te lo pido, no hagas lo que estás pensando Yo también he pasado por lo que tú estás pasando Agachando la cabeza, cabizbajo sin salida Pensaba que la vida conmigo estaba perdida Estando equivocado, perdido por otro rumbo Cuando me vi al espejo, miré quién era el verdugo Levanta la mirada, no importa que esté doliendo Que tras la batalla sé que te veré sonriendo Salte corriendo de ese laberinto interno Y ves sacada herida que solo te hace un guerrero Me quedo hoy pero mañana quién sabe Y mañana lo repites de nuevo, será tu clave Quierete de poquito a poco y ten en tu mente Que aquello que no mata solamente te hace fuerte Aquello que no mata solamente te hace fuerte Carta a un suicida Espero que llegue antes de su despedida Yo ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video